Desde el pasado 28 de julio, todos los martes y jueves, en el Centro de Capacitación a Personas con Discapacidad para su incorporación laboral al sector productivo, se desarrolla el curso de verano Niños con Discapacidad en Movimiento 2015. El objetivo es ofrecer más y mejores alternativas de bienestar a los niños y niñas con alguna discapacidad. Este martes 4 de agosto, los más de 30 infantes participaron en un taller de pintura, actividad que despierta su creatividad, destacó la maestra Carolina de la Torre. Pues desarrollar su motivación, su creatividad, su seguridad, todo está desarrollado en base a sus capacidades. Cada sesión es diferente, los maestros y maestras buscan en todo momento fortalecer las habilidades de cada pequeño con actividades manuales, así lo refirió Diana Zárate, terapeuta. Sobre todo implica que desarrollen sus actividades como crisis y además nos ayuda mucho a que ellos se reintegren a lo que es a la sociedad y sobre todo desarrollen una buena coordinación. Para los padres de estos infantes, el curso de verano que promueve el sistema estatal DIF es una gran oportunidad para que sus hijos socialicen con otros niños y que les ayuda a su tratamiento, comentó Jovita Romero y María Teresa Polvo. Pues la verdad muy bien porque la niña pues está muy contenta, se pone muy contenta cada que decimos vamos al curso, o sea se desempeña mucho, está muy contenta. Y pues sí tengo mi niña con una discapacidad, es de discapacidad motriz y pues sí al venir acá pues se desarrolla ya un poco más ante otros niños. El sistema estatal DIF, a través de los organismos asistenciales municipales, apoya a los niños y niñas a su traslado a la ciudad de Tlaxcala donde se realizan los cursos, utilizando transporte adaptado. El curso se realiza de 10 a 14 horas cada martes y jueves hasta el 13 de agosto. Más información sobre estas actividades puede comunicarse al 012464620210 para el sistema de noticias anorales.